hey hola cómo estás en un nuevo vídeo yo soy mayor no todo y el día de hoy bueno según pequeño vídeo informativo bueno un tanto informativo un tanto tutorial ya que bueno el día de hoy bueno el día de ayer salió una actualización una pequeña actualización de whatsapp para android sigue para android es una actualización donde bueno ya teníamos lo que eran las llamadas pero ahora tenemos lo que es el material design si ese material design que parece que parece tipo así como el de la tienda de google el del iphone el perdón el del android lo de pop algo así así es un tipo material hizo muy buen diseño en lo personal a mí me gusta mucho ese tipo de diseño bueno yo aquí en la pantalla te estoy mostrando un pequeño clip que grabé desde mi teléfono móvil de mi whatsapp de todos mis contactos de cómo se ve etcétera etcétera bueno pues espero que te guste este vídeo no olvides descargar la aplicación solamente vamos a dar te tienes que meter desde tu computadora o mismamente de tu teléfono pero desde esta dirección la cual es whatsapp.com diagonal android diagonal así que nada más le vas a dar en don't what know se va a descargar la actual le se va a descargar el punto apk yo no lo hago porque ya lo tengo y lo vas a pasar a tu teléfono si lo estás hablando de tu teléfono pues solamente vas a estar instalado no tienes que desinstalar el whatsapp te aconsejo que no lo instales para no volver a hacer todo el proceso nada más instálalo sobre tu misma aplicación de whatsapp para que pues sea más agradable para que no sea para que no te borre algunos datos etcétera ese es el consejo que yo te doy pero si tú quieres desinstalarlo y volver a instalar pues hazlo yo solamente te doy este pequeño consejito que lo instales sobre la misma aplicación así que bueno yo me despido yo soy Jonathan Mateo y este es el canal de backup plus no olvides suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo darle a la manita arriba y pucharle muchas veces a la manita arriba bueno nada más una pero moler ahí el botoncito de la manita sexy de arriba y como no también puedes apretar el botón de suscribirte que está en la parte de aquí abajo coméntame si te ha funcionado si te ha servido etcétera etcétera bueno yo te voy a traer más vídeos así así que bueno yo me despido creo que así es un poquito claro el vídeo y es bastante informativo así que bueno yo me despido yo soy Jonathan Mateo y nos vemos en el próximo vídeo adiós